Música Muy buenas a todos, les saludo a Azules Rojas y mi estimada compañera Miroslava Morales Señores, este es un especial fin de año que le tenemos por parte de Cultura y Ocio para que se informe de todos los eventos sociales, culturales y exposiciones que han habido aquí en Panamá Miroslava Me encanta este reportaje especial porque vamos a estar recordando entrevistas, reportajes, las visitas a las galerías de arte y distintos festivales que ocurrieron durante el 2003, así que usted no se mueva porque le va a encantar Así mismo es Miroslava, de esta manera señores, comenzamos con este especial de fin de año de Cultura y Ocio Música Música Y Cultura y Ocio estuvo en la 36ª Festa Cera Nacional de Artesanías Durante el mes de Agosto del 2013 A continuación les presentamos las diferentes entrevistas que pudimos realizar dentro de esta oportunidad brindada a este talento artesanal y cultural nacional Veamos Música Y nos encontramos en el día de hoy desde la Feria Nacional de Artesanías 2013 Con el Subdirector Artesanías, el señor Víctor Pinillo Él nos va a hablar acerca de lo que es la Feria Artesanías Con qué fin se ha creado el mismo Y el talento a promover dentro de ella Y también por lo que he visto tienen lo que es Promociones para los que compran dentro de la Feria Y a su vez también Venerar lo que es el talento nacional Coméntenos un poquito acerca de esta Feria, señor Víctor Bueno, la Feria Nacional de Artesanías fue creada con la finalidad de abrir una ventana Para comercializar los productos de nuestro país Porque si bien es cierto, muchos de nuestros artesanos Que ellos tengan el contacto con ese cliente Que puedan hacer pedidos Y que ellos en realidad puedan comercializar Para el próximo año también tendremos nuevamente la Feria Nacional de Artesanías 2014 ¿Correcto? Efectivamente, esta Feria se realiza una vez al año Cinco días Y esperamos de repente que para el otro año Podamos tener muchas más innovaciones Y organizarles más concursos Porque este año tenemos tres El concurso principal, que es el concurso nacional de artesanía Tenemos el de la dama de la pollera En donde mujeres compiten con sus polleras ataviadas Con sus prendas de oro Y el del concurso de traje de fantasía Que es donde esos jóvenes que realizan esos disfraces de carnaval Y que la gente solamente ve a las reinas montadas en un carro Pero no sabe quién lo hizo Quién realizó ese trabajo Entonces nosotros premiamos también a esos jóvenes talentosos Ya saben, a todos nuestros artesanos nacionales Se pueden promover dentro de lo que es la Feria Nacional de Artesanías Para el próximo año también Seguimos con más de Cultura y Ocio Y entre los eventos más destacados del mes de agosto Tenemos el Festival Internacional de Cortometrajes Haya Estuvimos entrevistando a diferentes personalidades Entre ellas a su coordinadora Mariel García Spooner ¡Veamos! Y ahora nos encontramos con la señorita Mariel García La encargada del evento del Festival Haya 2013 Ella nos va a destacar acerca de este festival Cómo fue creada el mismo Y otros detallitos más que usted nos puede brindarnos Coméntenos, a ver Bueno, nosotros creamos el festival en el año 2007 Y pues, nada, tenemos siete años de traer cortos De hacer esa plataforma para brindar lo que es corto Y acercar por tanto a un público A propuestas diferentes de cine en corto Y pues también de apoyar lo que es el talento nacional ¡Suscríbete al canal! Entre otras de las entrevistas destacadas del mes de agosto Fue la del Magister Luis Stroch Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá Quien nos relató un poco de la historia de dicha facultad La cual se encarga de iniciar, pulir y promover A los diferentes personajes del mundo artístico en nuestro país Contamos con cuatro departamentos Que son las artes visuales Que involucran lo que es la pintura, las esculturas Las escenografías La otra escuela es la Escuela de Arte Teatral Como lo dice el mismo nombre Habla sobre los actores Y los productores Lo que tiene que ver con la dirección Teatral, etc. Y la escuela de danza también Que involucra a todos los aspectos Que involucran a las distintas manifestaciones de la danza Ya que son el ballet clásico La danza moderna Tenemos también el jazz Y también la danza folclórica El Festival de la Rana Dorada Se celebró por segundo año consecutivo En el mes de agosto Rindiendo homenaje al mismo En el Parque Municipal Summit Y en el Valle de Antón Vamos a ver un pequeño resumen de este festival Hola, mi nombre es Angie Estrada Y soy parte del staff Del proyecto de rescate y conservación de anfibios de Panamá Estamos ubicados ahorita en el Parque Municipal Summit Nos vamos a mudar hacia Gamboa Y tenemos otras facilidades En el zoológico El Míspero En el Centro de Conservación de Anfibios del Valle IVAC se dice Estamos celebrando el Festival de la Rana Dorada El día de ayer El día de antes de ayer 14 de agosto, el miércoles Es el Día Nacional de la Rana Dorada Y es un día para crear conciencia Sobre la situación de los anfibios en el país Muchos de ellos están desapareciendo Incluso la rana dorada Y estamos nosotros tratando de conservarlas El festival comenzó el pasado domingo 11 Con actividades con niños en Punta Culebra Castillos de arena Pintamos y jugamos con las ranitas Y estamos toda la semana haciendo actividades Mañana y el domingo nos vamos para el valle A un desfile cívico Donde los niños van a disfrazarse de ranitas Y todos vamos a participar de la actividad La rana dorada es un animal endémico de Panamá Eso significa que solo se encuentra en nuestro país No hay en ninguna otra parte del mundo Y está en peligro porque hay un hongo que las está matando en campo Entonces nuestro proyecto lo que hace es ir a campo Rescatarlas antes de que todas se desaparezcan Y las mantenemos en cautiverio Una vez en cautiverio las tratamos, las cuidamos, las alimentamos Necesitan muchos insectos para comer Y al final estamos intentando reproducirlas Para eventualmente liberarlas otra vez al medio ambiente Ahora les detallamos el segundo festival de percusión De Centroamérica Panamá 2013 Quienes son promotores del Jazz Festival Veamos más de estos promotores de este talento en este país Mi nombre es Patricia Zárate Soy la directora ejecutiva de Panamá Jazz Productions Y nosotros organizamos el Panamá Jazz Festival todos los años Cuando yo llegué a su vida, o él llegó a la mía Nosotros practicamos eso todos los días religiosamente No importa lo que tú vayas a hacer con 29 juntas Así que este festival comenzó más que nada por eso Por el pedido de los estudiantes, del público Y especialmente de los colaboradores que quieren seguir haciendo eventos educativos Que son, nosotros le llamamos eventos relevantes O sea que tienen un grado educativo fuerte Y también la mejor calidad musical Y hemos decidido hacer el festival de percusión de Centroamérica Estamos en nuestro segundo año José Luis, te cuento que uno de los eventos más curiosos que me llamó la atención en el mes de agosto Fue el Panamá City Inn Fest Así que vamos a mostrarles a nuestros amigos un poquito más de este arte, pero sobre la piel Ok, es la segunda vez que vengo acá a Panamá Y, o sea, el año pasado me fue muy bien Trabajé, fueron solamente dos días de convención Pero los dos días estuve trabajando seguido Y me gustó mucho porque conocí muchos nuevos artistas para aprender Los seminarios, muy educativo todo Y me parece que muy buena la organización de Jessica y de Ramón A mí me parece como una maravillosa iniciativa Que en un lugar como este se puedan reunir tatuadores nacionales e internacionales Y que uno pueda tener una variedad para poder escoger diferentes estilos Entre realismo, ya icónico, ya de manera tribal Y estoy muy agradecida que se me haya dado la invitación para poder brindar mi arte acá en vivo Y voy a estar pintando una puerta el día de hoy De tres por siete pies Y el día domingo que es el cierre voy a estar pintando otra Pues es una mezcla de arte, no solamente en vivo Sino que las personas puedan tener la oportunidad de hacer sus citas y tatuarse Pues los esperamos En este Panamá City Ink Fest 2013 contamos con la participación de Matt Gunn El hombre ajedrez que es portador de los Récords Guinness Y también contamos con Jimmy Leadwalk Quien es ahora mismo uno de los participantes del Ink Master 2013 Que aún se está dando en Estados Unidos Y tenemos una revista, la revista internacional más importante en el mundo del tatu Como lo es Tatu Society de Tony Rommel Tony Rommel va a estar aquí en Panamá Todo el fin de semana cubriendo el evento Ya nos publicó a nivel mundial La revista ha sido vista a nivel mundial Y en el próximo mes Saldrá en la revista Cuatro páginas de todo lo que acontece No nada más en la convención Pero él también se empapa mucho en lo que es la cultura panameña Está tomando fotos de lo que es el Panamá Canal De la gente misma, de los lugares, de la comida Hola, un saludo para la gente de Cultura Yoso de Pana TV Y del 21 al 25 de agosto se estuvo celebrando la novena Feria Internacional de Libre en Panamá Para conmemorar los 500 años de la fundación de la primera diócesis en tierra firme Y del avistamiento del Mar del Sur Veamos a continuación la cobertura que hizo Cultura Yoso dentro de este evento ¿Qué tal a todos? Nos encontramos en la novena Feria Internacional de Libre El día de hoy les brindaré más información referente a la misma Que es importante para todos los panameños Ya que nos brindan de nuevos conocimientos y demás Veamos Esta es una librería que pertenece a la Sociedad de San Pablo de los Padres Paulinos Es una comunidad religiosa que difunde el Evangelio a través de los medios de comunicación social Y una de sus obras grandes pues nada, es todo esto que estamos viendo hoy con libros, con videos, con afiches, con cantorales, con todo, con las redes sociales Nosotros somos los comunicadores del Evangelio Y ahora nos encontramos en el stand de Susaeta Una de las editoriales más importantes aquí en Panamá Con la licenciada Isabel Aparicio que nos va a brindar más detalles acerca de esta editorial Y las oportunidades que tienen los jóvenes de aprender con los libros de dicha distribuidora Comenta, Isabel, licenciada Isabel Muy bien, gracias Susaeta Edición es una editora comprometida con la educación de Panamá por más de 32 años Estamos presentes en la feria de libros como todos los años Y queremos invitarles a todo el público que por favor vengan Lo van a pasar muy bien y además pueden conseguir libros en oferta Otra pregunta licenciada Isabel Ya después de la feria doña la podemos contactar a usted y los libros Ok, nuestros libros se encuentran en todas las librerías de Panamá y almacenes Bajo la marca Susaeta Inicie en el año 2000 con una intensa obra narrativa Actualmente tengo 17 novelas publicadas Y se están vendiendo mucho Es una novela que le gusta mucho a los jóvenes Ellos vienen aquí a la feria principalmente a buscar mis libros El Ministerio de Educación hace el reconocimiento público a los docentes que han participado 250 docentes de todas las regiones educativas que han asistido a la convocatoria que le hemos realizado Pues se trata de una actividad académica En donde vamos a capacitar, actualizar, a compartir experiencias educativas Con, como le comenté, con educadores de todas las regiones educativas de Bocas del Toro a Darien Un saludo para Cultura y Ocio de Pana TV Amigos, entramos en el resumen del mes de septiembre Y les cuento que las ofertas, colecciones exclusivas y la participación de 34 grandes firmas Concentradas en la Plaza del Sol del exclusivo Centro Comercial Multiplaza Ofrecieron alrededor de 2.000 asistentes Vogue en vivo Industria de lujo en su máxima expresión A continuación, veamos detalles de este fabuloso evento Donde el arte y la cultura se expresa a través de las telas y los diseños Y entre los eventos destacados de esta semana Tenemos Vogue en vivo desde Multiplaza Fascistis Un evento donde los artistas internacionales son halagados y reconocidos en este gran evento A continuación, veamos la cobertura que le realizamos a este evento Donde se realiza el arte en lo que es el diseño y la moda Ya nos encontramos con Chantal Una de las invitadas a este gran evento aquí en Multiplaza Fascistis Vogue Panamá 2013 Ella nos va a comentar acerca de su opinión referente a este gran evento Chantal, coméntenos a verlo Bueno, creo que qué buena oportunidad que hayan escogido nuestro país Para traer Vogue en vivo Creo que hace que todos tengamos un poquito más de interés sobre la moda Y la verdad que estoy muy feliz de poder formar parte del evento Sigamos con más de Cultura y Ósceles Hola, somos María J. de Lobera, Elías Sarmiento, diseñador panameño Oye, felices de la invitación que nos hicieron para este gran evento De verdad que nos sentimos, bueno, muy cómodos Bueno, y le dejo la palabra Oye, ando de verdad que todo el tema del movimiento de la moda Y no solamente moda Sino apoyar todo lo que es la cultura y el arte en Panamá Lo cual me parece súper serio Yo soy panameño Estoy haciendo mi próxima colección en el próximo Fashion Week Y en conjunto con mi musa y sucia Hoy quisimos hacer un look completamente avant-garde Para una venta que lo ameritaba Así que súper felices de estar aquí De verdad que es súper, súper bueno el ambiente que hay Súper buena la gente Y súper chévere Panamá que está creciendo Además es que es una iniciativa espectacular de todos los panameños La cantidad de marcas, o sea, de tiendas prestigiosas El evento, la verdad que está a la altura de cualquier parte del mundo Y de nuevo mil gracias por la invitación Muchas gracias, saludos Nosotros nos encontramos con Yudor Bustamante Uno de los encargados aquí en Panamá De la marca, o mejor hizo la casa, Carolina Herrera Él nos va a comentar acerca de esta marca Y las nuevas tenezas que vienen para esta temporada Mucho gusto, Junior Hola, ¿qué tal? Placer Coméntanos, a ver Ok, Carolina Herrera para esta temporada En el otoño-invierno Y próximamente en el Spring Summer del 2013 Al igual que el 2014 Se ha inspirado gran parte en lo que es la colección Y manejar lo que es el lema de Andrew Warhol Lo que es él, obviamente en este caso Lo que es para nosotros La colección de lo de Jard L'Arte Pop Para esta colección Carolina Herrera Ha decidido de alguna u otra forma Pues hacer inspiraciones a través de este gran diseñador Que ha sido obviamente una inspiración Para la señora Carolina Herrera Hacer un tema de lo que es un poco El tema del color, obviamente Llevando también a lo que es la parte clásica Conjuntamente de lo que es nuestra marca Hacer un poco viva de alguna u otra forma Lo que es nuestra marca La inspiración de este año Para Carolina Herrera en el Paul Winter Se inspira de alguna u otra forma En lo que son pieles exóticas Lo que es el animalier, el animal queen También se basa mucho en lo que es De alguna u otra forma En inspiraciones como es En vestidos y diseños De los años 70 De los años 80 Pero también se basa un poco En lo que es la parte del postmodernismo Ha decidido que de alguna u otra forma Para este año Carolina Herrera tenga como tendencia Y como lema Que el arte pop sea parte De lo que es el gusto de la buena mujer De que el momento de que la mujer salga a la calle De que salga muy guapa Y se sienta obviamente De alguna u otra forma identificada Con lo que es el lema de Carolina Herrera No solo es salir con un vestido negro Por salir para la calle Por salir Es obviamente llevando lo que son Los colores de nuestra marca Llevando colores como por ejemplo El rojo, el negro Y hoy en día colocándole un poco Lo que es el tema del Animal Queen Que no es de una sola marca El Animal Queen hoy en día Es una tendencia del postmodernismo El cual es grandes marcas Como por ejemplo Valenciaga, Prada, Givenchy, Burberry Y Miu Miu Han decidido incorporarlo Y obviamente nuestra casa matriz En este caso Carolina Herrera Ha decidido colocarlo En lo que es Las inspiraciones de nuestra marca Si podéis apreciar En nuestra tienda Podéis ver hermosos vestidos Que han sido confeccionados De pieles Hermosos vestidos Que han sido confeccionados De pespuntes Pero dándole un poco El toque de lo que es La marca La esencia de la marca Lo que es el clásico La inspiración entre los años 60, 70 y 80 Que son las inspiraciones Que grandes marcas Hoy en día tienen En el mundo de la moda Bueno ya saben A todas las damas Que son fascinantes De esta marca Como lo es Carolina Herrera Aproximense a lo que es El local En lo que multiplaza Pacific Y seguiremos con más De cultura y ocio Esperamos que les haya gustado Este primer día De lo que ha sido Vogue en vivo Desde Multiplaza Pacific Seguiremos con más De cultura y ocio A partir de los siguientes días Que tiene que ver con esto De la moda El arte y el diseño Y dentro de lo que son Las exhibiciones Tuvimos la oportunidad De asistir a la 17ª Feria de Colecciones 2013 Patrocinada por Matildo Arts Antiques and Rentals En donde pudimos Dar un viaje al pasado Plasmado en los artículos De valor Que expresan el arte En las diversas épocas En las diversas épocas En las diversas épocas En las diversas épocas Vestidos de la Sueños de excepción Diseñados por Roberto Cavalli Pudimos observar En su colección privada Piezas claves Pertenecientes A distintas colecciones A través del tiempo Vestidos que deslumbran Y que son el resultado De un conocimiento completo Y de la veneración absoluta De la figura femenina Sueños de perfección Manteniendo viva La alta costura Y promoviendo El arte de los diseños A través de la industria textil Repuesto Sitor La solución para su automóvil Marcas con calidad y garantía Para todo tipo de vehículos En Repuesto Sitor Somos especialistas En piezas de bullying También somos líderes en ventas Y nuestra atención Es personalizada Ya no busques más En Repuesto Sitor Está lo que necesitas Tenemos una gran variedad Y un alto stock En repuestos Además Somos distribuidores De generadores eléctricos Onda Repuesto Sitor La respuesta definitiva A su problema automotriz Visítanos Estamos ubicados En Parque Lefebre Edificio Meipín Planta Baja Diagonal a Vicería Leonardos 224-4190 224-5670 Repuesto Sitor Amigos Espero estén disfrutando De este especial De cultura y ocio Ahora le brindaremos Detalles Sobre la exposición De Cruz Díez 90 años de color En homenaje A Carlos Cruz Díez Realizado dentro De las instalaciones De Marion Gallery Y en el Museo de Arte Contemporal Se encontró En la exhibición Foto Septiembre La cual se realiza Todos los años Para esta misma temporada Veamos a continuación Más detalles De esta exhibición En Foto Septiembre El Museo de Arte Contemporáneo Pone a la cámara En primer plano Para destacar La vitalidad De un medio artístico Que se renueva Constantemente Generando nuevas Síntesis plásticas La exposición Reúne un total De 15 obras De 8 autores Realizadas entre 1977 Y 2010 Y pertenecientes A la colección Permanentemente Del Museo de Arte Contemporáneo Adquiridas Como donación Y apenas Exhibidas En público Las fotografías Seleccionadas No van ligadas A un discurso Museológico único Sino que abarcan Desde el documentalismo Social Con las obras De Paolo Gasperini Sergio Purtel Laura Cohen Y Domingo Batista La identidad De la mandro De Sandra Eleta E Iraida Icaza La abstracción Con la obra De costarricense Ana de Vicente Y el género E identidad En las obras De Cecilia Paredes Todos ellos Temas comunes En la fotografía Contemporánea Cultura y Ocio No puede dejar atrás Al talento nacional Por eso Queremos presentarle Un pequeño resumen De una entrevista Que hicimos A dos Grandes panameños Que están empezando Su carrera artística En el mundo del reggaetón Nos referimos A Inti y Toni Veamos Ya nos encontramos Con dos artistas Nacionales Que están comenzando En este mundo De la música Y el arte Ellos son Inti Javier Y Juan Antonio Y la manager De ellos Aurora Ellos nos van a detallar Acerca de cómo Han entrado En este mundo Artístico De lo que es El canto Y la música Aquí en Panamá Y con estos temas También del reggaetón Por supuesto Que por eso Que queremos Hacer una entrevista A ustedes Para que nos comenten Acerca de cómo Es su pasión Por el arte musical Y del canto Coméntenos A ver Bueno yo inicie Hace un año En la música Por mi barrio Donde crecí En Veracruz Saludos a toda la gente Allá Bueno Ahí fue donde comencé Y bueno Hasta Ya para resumirle Ahora En el día de hoy Estoy trabajando Con Full Music Que son con Mar Vendetta Con Auric Que es la manager Vendetta el productor Y aquí también Con el Frank Que también es cantante Full Music Tony Love Ahí Y bueno Feli está trabajando En la música Coméntenos a ver usted Bueno Yo comencé eso De los 14 años Con mi autor El productor Mark Vendetta Empezamos Desde abajo Tocando puertas Se nos veían las ganas Pero En esto de la música Esto es muy difícil En Panamá hay mucho talento Y como aquí se hizo el reggae Porque aquí se hizo Muchas personas cantan Y hay mucho talento Es difícil Independientemente Pues Mark tuvo Suerte Trabajó en varias Empresas musicales Con Psycho Forma Estudio Prácticamente Prácticamente en todo Pero nunca perdimos El contacto Nunca me dejó de sí Nunca dejamos de estar En contacto Cuando llega un depredicador Que sale de ahí Me llama y me dice Tony Voy a hacer lo mío Voy a armar Full Music Y te quiero ahí Y entonces Ya teníamos una canción Ya teníamos una canción Ahí ¿No? Que habíamos grabado Y ya entonces Cuando ingresé a Full Music Fue que Estrenamos junto a él Que Él lanzó A nosotros como artistas Del sello Y fue que lanzamos Toda la noche Que es hasta ahora El que está rompiendo Récord Descarga Para hacer nuevos talentos Nos ha ido bien Y hasta ahora pues Ya viene el video musical Viene el nuevo proyecto Y pues yo empecé así De abajo Ahora tú como manager De estos dos chicos nuevos En el mundo musical También tú como manager nueva ¿No? En este mundo del arte Y demás Coméntanos a ver Tu carrera Y tu pasión Por esta música Y qué ha te motivado También a ayudarlos A ellos a seguir adelante En este mundo Del arte y de la música Bueno Ha sido Bien difícil No es fácil No es fácil Llevar a unos dos muchachos Más que son varones Decirle Hagan esto No hagan lo otro Mover es verdad Tocar puertas Averiguar Estar aquí Estar allá No es fácil Nosotros Me siento contenta Son unas excelentes personas Excelentes Cada uno tiene Complementos muy diferentes Pero Cuando O sea Nos juntamos O sea Algo Parecemos familia Ya para mí Ellos son parte De mi otra familia Lo que es musical Y en verdad Me siento muy contenta En trabajar con ellos dos Ellos lo saben Y con Fuel Music Me siento también contentísima Y en verdad Sí Es muy difícil Es muy difícil Porque no es fácil Que tú vayas Tocar puertas Y te cierren Hay que tener Bastante autoestima Es lo único Que digo Que hay que Bastante autoestima Inti ¿Tienes algunas palabras Que decirles al público? Sí Va a decirles Bueno Que echen adelante Que sigan Que no dejen Que nadie le diga Que no pueden Y sepan Que si tienen un talento Explótenlo Y no importa Donde venga Igual Puede surgir Tony ¿Algo que le tengas Tienes que decir A la audiencia también? Bueno Lo mismo Nada en esta vida Es fácil Nada de lo que te gusta En realidad es fácil Y pues solamente Con empeño Esfuerzo Y centrándote Hacia tu meta Puedes cumplir Tus objetivos Y pues Eso Que echen para adelante Y que sigan sus sueños Que todo es posible No puedo volar Más rápido Que el viento No puedo correr Más rápido Que el tiempo No puedo leer Por más que intento Tus pensamientos Ey No tengo poderes Sobrenaturales Del fuego No puedo escaparme Algo te aseguro Y no es para engañarte Mi único poder Es amarte Bravo Excelente Tony Ya te felicito Eso Una motivación Para los jóvenes También que son Fanáticos De lo que es el canto Inti ¿Tienes algún contacto Donde los podamos Localizar ustedes Números telefónicos Facebook Twitter Bueno Iba a tener una plena Pero mentira Mentira No, no, no Los contactos aquí son Son ArrobaMismoInti En Twitter Aquí ArrobaToniLove507 En Twitter también Tienes Instagram también TonyLove6 El Instagram de él Mi Instagram es el mismo Inti Aquí ArrobaAuri Rayita abajo Lock Con K Y que la pueden seguir También en Twitter Ella la manera del flow Así que ella También le quiere hacer Unas palabras Claro que sí Síganos en ArrobaFoodMusicCore También nos pueden seguir En Facebook Ponle like A nuestra página Full Music Y así que Por favor Síganos Ya saben Talento Talento Bueno ya saben amigos Los que son fanáticos Del mundo del canto Y la música También se pueden desempeñar En este mundo Aquí El talento nacional Seguimos con más Entonces De Cultura y Ocio Porque eres tan linda Y al Que tu beso me alimenta Contigo Pasando todas las noches Sentidos Que yo solito Mami Te explico No me digas que no Que la noche es de dos Quiero tenerte Enamorarte Quiero besarte Quiero decirte Que quiero amarte Toda la noche Acariciarte Lentamente En mi cama Poder yo desnudarte Buenos días Al canal Pana TV Por esta entrevista Me llamo José Saldívar Duarte Camaño Actualmente Soy el director Del departamento De artes visuales De la facultad De bellas artes En esta escuela Que es la escuela De artes visuales Pues tenemos Otro director Que es el profesor Martín Igualmente El decano Que es Luis Trosh Y el vicedecano El profesor Doctor Fajardo Nos encontramos aquí Esto No por una mera Combinación De estudios Sino Esto Por un deseo Siempre De estar Dentro Dentro De las artes Visuales Y eso Comienza Desde muy Pequeño Yo nací En la ciudad De Soná En Veraguas Y este Desde muy chico Íbamos a los ríos Y en los ríos Pudimos contactar Que había arcilla Y esa arcilla Pues nos permitía Hacer estos Volúmenes Y entre esos Volúmenes Pues hacíamos Cabezas Parecidas A los compañeros Y nos fue Gustando Eso El poder Manipular Esa arcilla Me gradué En la primaria De la escuela Miguel Alba Y luego Ingresé a la secundaria Donde me formé Como maestro De grado Muy bien En relación A las artes visuales ¿Qué podemos decir De ellas? Nosotros Hemos considerado Que a través De los estudios Que han hecho Los críticos De arte Los filósofos Los diferentes Investigadores Pues después Del renacimiento Que habían Eran los talleres O iban a los talleres Los aprendices Luego Hubo la necesidad De A esto Adecuar Académicamente La enseñanza De las artes Plásticas Y eso se hizo Bueno A través de escuelas Y remontando A nosotros Nuestro país Empezamos Con la escuela De artes Plásticas Que se inicia En el Instituto Nacional de Cultura Bueno En este Departamento Se hacen muchas Actividades Sobre todo Las artísticas Pero Combinamos La parte De la enseñanza Con la administración Dentro de esto Es el departamento De artes visuales Que tiene que ver Con el asunto Académico De todos los profesores El mantenimiento De los salones Y las necesidades Que tiene cada Uno de los De las enseñanzas Que dictamos Por otro lado En especial Esta es la clase De restauración En ella Pues esto Brindamos El servicio De restauración De piezas De todo tipo Porque hemos Obtenido estudios Esto A nivel de posgrado A nivel De curso De la OEA Y este Nos hemos Encargado Especialmente Pues de esta Asignatura Que viene siendo Bastante nueva En nuestro País Entonces Nos dedicamos Aquí en esta Clase A restaurar Sobre todo Yesería O imaginería Tenemos Para el metal Tenemos Cerámica Precolombina Colonial Y actual Que es la que Necesita la cultura Que es la que Necesita Que se avance Para poder Tener el desarrollo Pleno De esta nación Así que estudiantes Todos jóvenes Vengan Y conozcan Las asignaturas Que damos El ambiente Que tenemos Que cada vez Lo estamos mejorando Porque tenemos El apoyo De todas las Autoridades De la Facultad De Bellas Artes Y de la Universidad De Panamá Así que A ustedes Pues les estoy Dando las gracias A Panatv Y muchas gracias Por esta entrevista La simbología Que época se hizo Y eso solamente Se lo da el objeto Si verdad Si Cada objeto La estructura Tiene un estándar De una época Exactamente Y como todos los años En Atalapa Se presentó El Panamá Motor Show 2013 Vamos a ver La cobertura Que realizó Cultura y ocio Sobre este evento Y en esta oportunidad Nos encontramos En el centro De convenciones Atalapa En un evento Destacado En lo que se refiere A autos En el Panamá Motor Show A continuación Veamos más detalles De esta feria En donde las personas Tienen la oportunidad De acceder A los vehículos Veamos Y ahora nos encontramos Con la señora María Elena Mucho gusto Señora María Elena Gracias por la oportunidad Brindada Acerca de sus comentarios Coméntanos a ver Acerca de la feria en general ¿Qué ha aparecido Y los precios Y las ventajas Y oportunidades Que tienen los usuarios De poder Obtener un auto Dentro de la misma? Bueno Por el recorrido Que he hecho Me parece que Tienen precios Para todos Para todos Los presupuestos Hay autos Hay autos muy bonitos Hay buenas ofertas También de los bancos He visto que están Por ser la feria Están Dando bastantes ventajas Para las personas Que puedan adquirir Los autos Y también Los que están en exhibición Que uno sabe Que no puede comprar Pero que es bonito Venir a tomarles fotos Bueno ya saben A todos nuestros amigos Cuando quieran aprovechar La oportunidad De obtener un auto A un precio adquisible Para las ferias De Panamá Motor Show 2013 o 2014 Pueden tener esta oportunidad Seguimos con más de Cultura y Ocio Y ahora nos encontramos Con la licenciada Andrea Arenas Mucho gusto señorita Gracias por la oportunidad Que nos está brindando A nosotros Ella es parte del staff De lo que es Excel Automotriz Ella nos va a brindar Detalles acerca De las promociones Que tienen este año Dentro de su flota De autos Coméntanos a ver Claro que si Pues este año En Mitsubishi Estamos con unos Precios nunca antes vistos Ahorita mismo Tenemos los modelos ASX L200 Outlander Montero Todos a unos super precios Y estamos dando Este año El mantenimiento Y el año de seguro Por el financiamiento Con HCBC Y Autofácil Que es la financiera interna De nosotros Así que vengan Y aprovechen estas ofertas Que nunca antes Han sido vistas Bueno ya saben amigos A todos los que quieren aprovechar Esta oportunidad Que les brinda Excel Automotriz Ya saben Para Panamá Motor Show 2013 Seguimos con más De Cultura y Oso Entre otras exhibiciones permanentes Que encontramos en el mes de septiembre Tenemos la del Museo de Ciencias Naturales Veamos más detalles De esta exhibición Y acerca del Museo de Ciencias Naturales Tenemos que la fecha de inauguración Fue el primero de diciembre De 1975 Dentro de la temática Que presentan Se encuentran La geología Paleontología Mamíferos Reptiles Y otras especies De la fauna nacional Y extranjera Así como de la flora panameña Que se encuentran En exposiciones temporales Acerca del Museo de Ciencias Naturales También tenemos Que nace con la república Sus colecciones formaron parte Del Museo Nacional de Panamá Que se fundó en 1906 Consta de cuatro salas de exhibición permanente Como la sala de geología Y paleontología La sala de vertebrados La sala de entomología Y biología marina Y la sala de fauna extranjera Mi nombre es Martín Martínez Yo soy el taxidermite Y el curador del museo Llevo 20 años Ejerciendo esta profesión Que realmente Es fascinante Todo inició realmente Porque Me gusta lo que es El mundo natural Todo lo que tenga que ver Con las colecciones naturales Así que Este trabajo realmente Conlleva pues Mucha responsabilidad Lo importante Que Por lo menos Uno tiene tiempo Para crear Porque La taxidermia En si es un arte Y consiste en que Uno le de animación Y le de vida A colecciones Completamente inertas De esta manera Pues Digamos En este laboratorio De taxidermia Uno tiene el espacio Pues para Para digamos Relacionarse Y Y hacer este tipo De Trabajos Los especines Que vienen aquí Vienen por carácter De donación De comiso De esta manera Son transportadas Aquí al laboratorio Son almacenadas En un congelador Y posteriormente Estas colecciones Son preparadas Hay diferentes tipos De colecciones O pieles Por decir un ejemplo Pieles de mamíferos Aves Rectiles Y Todo va Digamos En el hecho De agarrar Estos especímenes Conocer la naturaleza De cada uno De ellos Y prepararlos Para ello Digamos Utilizamos Un proceso Químico Que consiste En Digamos Preservar La piel Esta piel Nosotros Le vamos A quitar Lo que son Restos orgánicos Lo que son Tejidos Huesos Vísceras Y estas son Reemplazadas Por cuerpos Artificiales Además De ello Cada colección Conlleva Lo que es La labor De conservación Periodicamente Todas las colecciones Del museo Son revisadas Para digamos Garantizar El estado De preservación De las mismas Bueno Es importante Conocer Que todas Estas colecciones Forman Un conjunto De bienes Patrimoniales Que son muy Importantes Para la nación La mayoría De los panameños Desconocen Sobre este Valor patrimonial Las colecciones Realmente Pues Son un reflejo De lo que es La biodiversidad Tanto extinta Como la actual Contemporánea De nuestro país Y Les exhorto Pues de que Los panameños Se comprometan Más a visitar Este tipo De instituciones Que realmente Pues Hay mayor interés Incluso Que digamos Por los Extranjeros Que los mismos Panameños Los panameños Realmente No aprecian Tanto Lo que son Los museos Y prueba De ello Digamos Es que En las estadísticas Del museo Hay mayor Visitantes Extranjeros También Digamos Estudiantes Ya sea Por el hecho De que Estos estudiantes Vienen a un tour Pero digamos Los panameños Estamos Comprometidos A relacionarnos Más Con ellos Así que Sería bueno Digamos Que Visitar No solamente Este tipo De museos Hay diferentes Hay diferentes Tipos De museos Aquí en Panamá Que merecen La pena Visitarlos Repuesto Repuesto Sitor La solución Para su automóvil Marcas con calidad Y garantía Para todo tipo De vehículos En Repuesto Sitor Somos especialistas No está definitiva Su problema automotriz Visítanos Estamos ubicados En Parque Lefebre Edificio Meipín Planta Baja Diargonal Apicería Leonardos 224-4190 224-5670 Repuesto Sitor Amigos Y les cuento Que uno de los eventos Más destacados De septiembre Fue el Ballet Coppelia 2013 Organizado por el INAC Y el Ballet Nacional De Panamá En este evento Participaron estudiantes Bailarines De toda la República Vemos un resumen De este evento Coppelia Es un ballet Sentimental Con coreografía Original De Artun Saint Leon Para un libreto De ballet De Saint Leon Y Charles Nuitère Y música De Leo De Lips Fue el primer ballet Que De Lips Compuso Y así impuso A Tchaikovsky A componer La Música Tchaikovsky Y ahora tenemos la oportunidad de estar con la productora de lo que ha sido el ballet Coppelia, la licenciada Aida Orillac. Bueno, la producción nació desde hace ya varios meses atrás, unos seis meses, cuando tuvimos la oportunidad de una misión por parte del INAC de ir a San Petersburgo. Fuimos a participar en un evento que se llama Dance Open, que el director del Dance Open es el coreógrafo de Coppelia, Vasily Medvedev. Estando en San Petersburgo, yo le hablé del ballet nacional de Panamá, le comenté que era un ballet joven, y conversando, tomando un café, vimos la posibilidad de él venir a Panamá y trabajar con el ballet nacional. Definitivamente que para el coreógrafo es un gran reto, porque el coreógrafo está acostumbrado a trabajar con los grandes teatros como es la Ópera de Berlín, el Marinsky, el Bolshoi y todos los grandes teatros en Europa. Pero él dijo que era un reto y él quería venir a Panamá, nunca había estado en nuestro país. Llegó para unas audiciones, le encantó lo que vio, le encantó la calidad humana del ballet nacional. No serán los más virtuosos si comparamos con la técnica rusa o con la técnica, pero tienen todo el alma, el corazón y las ganas de trabajar. Es una compañía joven, me dijo, que tiene mucho talento, mucho talento escondido, y que él está dispuesto a seguir trabajando con nosotros para ir sacando esos talentos y ir explotando los talentos. Yo soy amante del ballet, bailé ballet, he bailado ballet por más de 30 años, trabajé en el ballet nacional por 15 años de mi vida, estudié danza en los Estados Unidos, trabajo y soy mano derecha de la directora del Instituto Nacional de Cultura, la cual estoy muy agradecida de que me haya dado esa oportunidad. Y en realidad amo lo que hago, amo la danza, amo todas las bellas artes en general, y creo que Panamá se merece tener ballet de esta calidad y de esta altura. ¿Qué consejos te le brinda a estas chicas y jóvenes también que están comenzando en este mundo del ballet? Bueno, yo les digo que trabajen duro, que el ballet no es fácil, que cualquier arte, cualquier deporte, la perseverancia es la que te lleva al éxito, y hay que trabajar duro con disciplina y responsabilidad, y estoy segura que si uno quiere alcanzar algún objetivo o un logro, con trabajo y esfuerzo lo va a lograr. ¡Gracias! Tenemos el agrado de estar en el auge de esta gran producción Coppelia, aquí en el Teatro Nacional, que la hemos estado presentando con un éxito rotundo desde el día 17, y donde mañana tendremos a las 4 de la tarde, mañana domingo, la última oportunidad para que el público no se pierda esta gran producción que está montada por el profesor ruso Vasily Medievev, invitado por el Instituto Nacional de Cultura, sentando un hito cultural aquí en Panamá, y trabajado por el Ballet Nacional de Panamá, apoyado con niñas muy talentosas de todas las escuelas de danza de Panamá. ¿Qué consejos te le brinda a estos jóvenes que están comenzando en el mundo del ballet y de la danza también, no? Yo pienso que con este tipo de producciones los jóvenes bailarines y futuras bailarines que quieran ingresar a esta carrera, y artistas en general, están viendo que hay un presente y que hay un gran futuro para la juventud, para nuestros artistas, ya que no solamente es la danza, es la música que involucra en estas producciones, son las escenografías que las hacen los pintores, y entonces nuestros jóvenes estudiantes de todas las manifestaciones artísticas tienen un gran futuro en Panamá, y es lo que está trabajando el Instituto Nacional de Cultura. Y en el mes de octubre tuvimos dos eventos destacados en lo que se refiere al arte y la cultura. El primero fue en la Universidad de Panamá de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus Doctoral Armodio Áries Madrid, en donde los estudiantes de dicha facultad pudieron presentar sus diversos talentos. La capoeira, una enseñanza ancestral, contiene varios elementos que nos ayudan a enfrentar situaciones en el día a día, lograr tener más paciencia, fuerza, resistencia, equilibrio, armonía, flexibilidad, y sobre todo, voluntad de superación. Es por eso que este evento, vamos a abrirlo con este opening, del grupo de Capoeira, para el cual ha sido invitado directamente desde Brasil, el compañero Cacao Pereira, invitado por el grupo Coraza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Por otra parte, tuvimos también en el segundo evento que el Museo de Arte Contemporáneo presentó la exhibición de Gustavo Araujo, conocida como EXIT. Y en esta oportunidad, desde el Museo de Arte Contemporáneo, nos encontramos en una de las exhibiciones del mes de octubre. La misma es presentada por el artista Gustavo Araujo, el cual la nombra EXIT. Vemos más detalles de esta exhibición a continuación. Al cumplirse cinco años de la desaparición física de Gustavo Araujo, la exhibición EXIT presenta por primera vez una panorámica amplia y compleja de su trabajo artístico. La iniciativa de organizar esta exposición surgió de la familia Araujo Zarría y ha sido respaldada por la Fundación Arte y Cultura, Diablo Rosso y el Museo de Arte Contemporáneo. En el entusiasmo y la simpatía de un gran número de personas que conocieron a Gustavo y lo apreciaron como persona y como artista. Con más de 100 piezas en exhibición, EXIT es una muestra excepcional, puesto que recorre su producción artística desde 1995 hasta el 2008. Ofrece la oportunidad de ver sus trabajos fotográficos tempranos, desconocidos incluso para el público seguidor de su carrera, junto a sus obras más celebradas y premiadas, así como sus exploraciones en el campo de la pintura durante los últimos años de su vida. Y en esta exhibición también hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el licenciado Carlos Güell. Muchísimo gusto licenciado, gracias por la oportunidad también. Él es el galerista internacional y en esta oportunidad él nos va a brindar su opinión con referente a esta exhibición dentro de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo. Coméntenos a ver, licenciado Carlos. Estar acá es un honor, porque es rendir tributo a un gran creador, a alguien. Por eso que los artistas son realmente inmortales, porque a pesar de que Gustavo ya no está físicamente con nosotros, su obra nos hace recordar a nosotros, seres humanos mortales y comunes, toda la grandeza de la creatividad. Tanto en la fotografía, en la pintura, en sus propuestas tecnológicas, en todo lo que hizo, trató de mostrar al ser humano en todas sus facetas. Estamos ante una exposición que no sólo revive lo que hizo, sino que también enseña a todas las generaciones el poder de la creatividad. ¿Qué consejo usted le brinda a estas personas que están comenzando en el mundo del arte? Y usted como director de una galería también. ¿Qué consejo le brinda a los nuevos galeristas que están comenzando en este mundo también? Que se atrevan, porque como dijo también Carlos Fuentes, de la tradición nace la innovación y viceversa. Si no hubiese la tradición, no habría conceptos por innovar. Y entonces, si uno quiere ser innovador en el campo del arte, tiene que partir de algo que ha conocido y vivido. Entonces, es atreverse y tratar de mostrar el mundo cada uno a su manera. Ya saben, palabras por un experto en Galería Internacional, el licenciado Güell. Seguimos con más de Cultura y Ocio. Cultura y Ocio Cultura y Ocio celebró el mes de la patria asistiendo a la exposición de Edwin Ortiz, pintor costumbrista panameño. De igual modo, en el Figale Convention Center se realizó Icon Interactive 2013. Espero disfruten de este breve reportaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se refiere a los videojuegos, la animación y demás? Excelente. Hasta ahora, lo que es videojuegos, no he podido ni decidir a qué entrar. Si es la Playstation, la Wii. Dios, todo está súper genial. Los cosplays, la música, todo. Está excelente. ¿Alguien consejo que les quiera dar a esos fanáticos también que son de los videojuegos? Dios, vengan a más eventos como este. Dios mío, está súper cool. Voy a tener que ahorrar para el próximo año si es que va a haber. Y venir. Y tener más experiencias sobre los videojuegos. Porque hay mejores que ellos y todo en Call of Duty, Uncharted, todo eso. Y Dios, la emoción de estar aquí. Bueno, ya saben amigos, a todos los que son fanáticos de los videojuegos, el mundo de lo que es la animación digital y demás. Aprovechen esta oportunidad que le brinda Icon Interactive 2013. Esperamos que para el próximo año haya un evento similar. Seguimos con más de Cultura y Ocio. Y ahora nos encontramos con Miguel Lónón, encargado aquí del stand de Nitro City dentro de lo que es Icon Interactive 2013. Él nos va a comentar acerca de qué es Nitro City, a qué se dedican y qué actividades y premios pueden encontrar dentro de la misma. Coméntanos a ver, Miguel. Bueno, Nitro City es un hotel de deportes de acción, ¿verdad? Como se dice en inglés, Action Sports. Somos mucho más de lo que muchos conocen, porque tenemos muchos deportes, como lo que es Wakeboard, tenemos Kiteboard, tenemos Motocross, tenemos Four Wheels. Hay mil y un deportes dentro del hotel, ¿verdad? También tenemos campamentos de Wakeboard que vamos a hacer ahora en el 2014. Vamos a hacer muchas cosas así, muy buenas, ¿verdad? Y la verdad, Nitro City no es solamente un hotel, sino una forma de vida. Es llevarte al máximo todo el tiempo, empujarte a hacer lo mejor de ti toda la vida. Y eso es lo que somos nosotros, la verdad. Los invito a venir al hotel, les invito a venir acá al Icon y buenísimo. Coméntanos a ver dónde los pueden contactar ustedes, dónde están específicamente ubicados. Bueno, nosotros estamos en Punta Chame, Panamá. Los teléfonos son 2-0-2-6-8-7-5, ¿verdad? Y en Panamá, 2-2-3-17-4-7. Llámenos cuando quieran. Aquí estamos siempre para atenderlos, así que... Una zona de todos estos fanáticos de lo que es el mundo deportivo y esto es más acción y demás. Seguimos con más de Cultura y Ocio. Y ahora nos encontramos con Héctor, él es uno de los mejores jugadores en lo que se refiere a videojuegos aquí en Panamá. Se encuentra dentro de lo que se refiere a PlayStation. Él le va a comentar en general acerca de esta marca. Coméntanos a ver. Ok, mira, primero que todo agradeciendo a todos los gamers que están prestando atención el día de hoy. De verdad, métanle bastante furia al videojuego. Es una... de verdad algo que se vive, que es compasión, intensidad. Yo llevo literalmente toda mi vida jugando y ahora pertenezco, gracias a Dios, a las líneas de PlayStation. Formo parte del equipo y quiero comentarles que aquí dentro de Icon estamos haciendo algo que nunca había sucedido. Tenemos la oportunidad efectiva de mostrar a los asistentes el PlayStation 4 antes que salga. Eso es algo completamente nuevo que nunca había sucedido en Panamá y es por el tema que estamos creciendo cada vez más. O sea, como somos más gamers y estamos apoyando cada vez mucho más, las compañías no están tomando en cuenta. Entonces, por eso les agradecemos todo su apoyo que este año se preparan para el PlayStation 4. Si tu presupuesto no alcanza, igual PlayStation 3 sigue por muchos años más. Tenemos juegos económicos, tenemos problemas favoritos y muchos juegos que van en todas las líneas de las categorías. Así que, de verdad, sigan jugando intensamente y nos vemos en los videojuegos y en el online. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a estos chicos que están comenzando en este mundo de los videojuegos? Tú sabes que no, que eso va por generación en generación, pero a estas personas nuevas que están comenzando en este mundo, ¿qué consejos tú le das a ellos? Porque, mire, siempre es importante en esta vida definir si tú estás dispuesto a dedicar tu vida a los videojuegos, de qué manera. O sea, en lo mío, en lo personal, yo llevo casi 30 años de mi vida jugando, o sea, sin detenerme. He ido por muchas etapas, digamos que ya si alguien me reta, me gana en cualquier juego. Ya yo estoy viejo, ya el reumatismo, ya mis manos no dan. Pero el tema de jugar constante, busco la manera de sacar el espacio y demás, mi familia, mantener la esposa, todos esos temas, ya estoy viejo. Vamos a ir para allá. Pero ustedes nuevos, métanle furia, gana, intensidad, compasión, intensidad y seguro van a lograr sus metas. Yo paso a paso y poco a poco pude lograr eso y ahora estoy trabajando directamente donde me gusta. Trabajo y vivo con los videojuegos, así que no se rindan y denle fuerza. Ya saben, palabras de un experto que tiene más de 30 años en el mundo de los videojuegos, que va a sido por generación en generación. Ha visto desde los comienzos de los videojuegos hasta el día de hoy y seguirá por más. Ya saben, amigos, todos los fanáticos sigan consejos de un experto. Seguimos con más de Cultura y Oseo. Repuesto Sitor. La solución para su automóvil. Marcas con calidad y garantía para todo tipo de vehículos. En Repuesto Sitor somos especialistas en piezas de bullying. También somos líderes en ventas y nuestra atención es personalizada. Ya no busques más. En Repuesto Sitor está lo que necesitas. Tenemos una gran variedad y un alto stock en repuestos. Además, somos distribuidores de generadores eléctricos Honda. Repuesto Sitor. La respuesta definitiva a su problema automotriz. Visítanos. Estamos ubicados en Parque Lefebre, edificio Meipín, planta baja, diagonal a pizzería Leonardos. 2, 24, 4, 1, 90, 2, 24, 5, 6, 70. Repuesto Sitor. José Luis y Cultura y Oseo llegó hasta diciembre. Realizamos un pequeño reportaje sobre el origen del Día de las Mares. El 8 de diciembre, celebración solamente en Panamá. Asimismo es mirolaba y también hicimos un pequeño reportaje acerca del origen de la Navidad. El vínculo materno filial tiene origen desde el momento de la fecundación misma, donde el cuerpo de la madre posee características diferentes a las que mantenía en un estado de no concepción. Por consiguiente, el desarrollo embrionario fundamentalmente se basa en la interacción de la madre y la nueva célula que formando parte de ella, eventualmente será una vida independiente a ella misma. De esta manera, del cuerpo materno se conforma un complejo proceso de comunicación fisiológica para la elección de las particularidades genéticas, una vía de señalización caracterizada por un proceso de selección genética iningerente a la comunicación que la madre transmite hacia el interior del cigoto. Por el lado cultural y legal, el desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con respecto a otras especies animales que no necesitan de cuidados extra para lograr sobrevivir por sí mismo durante los primeros momentos de vida y por el contrario, necesitan años de cuidados por parte de los padres, lo que establece de manera importante la prolongación del vínculo de apego que las madres humanas tienen sobre sus hijos. El título de madre también puede ser dado a aquella mujer que cumpla este papel sin estar emparentada biológicamente con el niño o niña. Mayormente esto ocurre con mujeres que han adoptado niños o con mujeres casadas con hombres que previamente habían engendrado descendencia. El término también se puede referir a una persona a la cual se le identifica con el estereotipo de madre. Bueno, ante todo José Luis, muchas gracias por la entrevista que me realizas el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Amarilis Cruz. Soy encargada del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 en Trestar Centroamérica y hago la función en Pana TV S.A. Si quieren saber algo más de mí, bueno, estudio una maestría en administración de empresas con énfasis en gerencia general. También soy madre desde hace cinco años. Tengo la oportunidad de ser madre de una linda niña, Sofía Victoria, quien ha cautivado y ha llenado de muchas cosas lindas y ha dado el impulso que como mujer todas logramos obtener al tener una criatura que depende de nosotras. Si me hablas de la convivencia que tenemos entre madre e hija y la interacción que hay como tal, en estos últimos días se sabe que por el congestionamiento vehicular, por el tiempo que se tiene, al ser profesional, al ser madre, al ser estudiante, toca complementar parte de lo que es ser madre con ser mujer. Toca integrarla a ella dentro de la sociedad y dentro de este mundo cambiante. Entonces juntas compartimos muchas actividades recreativas y tengo un lema que es no es la cantidad de tiempo que le dedicas, sino la calidad que compartes con ella. Ella practica conmigo, bueno, los fines de semana surfeamos, durante la semana tratamos de estar juntas, estudiamos juntas en el carro, tratamos de invertir el tiempo que estamos en el tráfico y lo demás y compartimos muchos intereses, tanto de ella conmigo como los míos con ella, porque ambos éxitos o ambas metas son alcanzadas por ambas. Lo hacemos como un equipo que somos, como madre e hija. Como consejo para criar niñas o de tener una niña es que el principal ejemplo somos nosotras mismas. Nosotros somos el reflejo de lo que ellas van a ser en un futuro. Entonces como madres tenemos que cuidar cada uno de nuestros pasos o nuestras aptitudes, nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresarnos. Y tú, si tienes la oportunidad de ser madre, es la experiencia maravillosa que nos ha brindado el Señor. Comparte con ella, disfruta con ella, que sea parte de ti. Porque esto es sin igual. Que pasen felices fiestas. Que tengan todos feliz día de la madre. Chao. Bueno, Miroslava, una vez más estoy muy agradecido contigo por tu presencia en lo que es Cultura y Ocio. También estoy muy emocionado de tu parte por lo que hiciste en el reportaje del Festival Internacional de Cine La Habana, Cuba. Sí, yo también estoy muy contenta de haber viajado hasta Cuba en este hermoso festival del nuevo cine latinoamericano y que, bueno, lo pudimos compartir con los televidentes de Cultura y Ocio. Así mismo es, Miroslava. Señores, este ha sido el especial de fin de año de Cultura y Ocio. Le hicimos un resumen en general de lo que han sido los diferentes eventos culturales aquí en Panamá. Miroslava. Hay que brindar, José Luis. Así es. Vamos a brindar. Tú, por mientras, puedes hacer el escorche. Y yo, en este momentito, puedo desearles a todos los que nos están viendo en este momento. ¡Woo! Desear a los que nos están viendo en este momento mucha prosperidad, mucha salud y sobre todo el amor en sus hogares, con sus familiares, amigos, compañeros, en fin. Y ya saben, venimos con mucha fuerza, Cultura y Ocio a Empana TV en el 2014. No se pueden perder todo lo que tenemos para ustedes preparado. Así que, vamos a brindar, José. Me encanta. Vamos a brindar, Miroslava, por este próximo año. Y por ustedes también, ¿eh? Ustedes también, señores. ¡Salud, señores! Esperamos que tengan un excelente éxito en este próximo año, 2014, que todos sus sueños sean en realidad. Y esperamos que la bendición de Dios Todopoderoso siempre los acompañe. Se despide de ustedes mi persona, José Luis Rojas y Miroslava Morales. ¡Hasta pronto! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Uh! ¡Salud!